Hola, bienvenidos todos en un video para el canal y les traemos Mortal Kombat 11 Pablo y que esperamos que estén muy muy bien, así que vamos a empezar con este nuevo video Selecciona a tu personaje, espero que se escuche con el micrófono este porque es el de la consola Esta media chafón Ya se leccionó el loco Ay, también perdón por no haber subido videos estos días, creo que nos tardamos un poco También estamos viendo con los videos de los que dejamos en pausa de la historia de los gameplays Que habíamos subido primero Vamos a tratar de subir el de Spiderman, David McRae Y vamos a volar por ahí ¿Ya canto? Listo para perder otro clan Nunca de nuevo Agárralo bien con las dos manos Gól me lo adivinan he ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo ven a Pabella? Ya me ganaba la primera ronda. Según yo ya le estaba dando una buena franquicia. Muy pro, ¿no? A ver. Siéntate, bien. Que luego se resbala de la silla, ¿no? ¿Ya? Bien. Va. ¡Órale! ¡Golabies, Karel! Vamos, una y una. No me hagas la ronda. ¡No, no, 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 no! ¡Órale! ¡Hasta, Lani! ¡Hasta, Lani! ¡Hasta, Lani! ¡Al infierno contigo! Hizo trampa, la neta, ustedes lo vieron Mucha, mucha risa Me ganó bien sabroso Now, try hacks No te emociones, try hacks Yo los tri ¿Quién vas a elegir? Pavel está eligiendo Luego como yo tengo el perfil Bueno, usa Pavel Luego los personajes que Que tengo yo en mi perfil Que tiene el control de Pavel No los tengo acá Ya luego no me jodan los ojos Ah, sí Ah, sí Pos, 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 pos Selecciona el mapa Selecciona el otro gusto Ay, está bueno Listo A ver cuánto llevamos Cinco minutos llevamos Es que ahora lo hacemos de diez Para no hacerlo tan largo Me falta la eficacia de tu hermano Porque mantengo mi integridad La integridad de su hermano Etcitada de su hermano No, 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 no ¡Oye! ¡Oye! ¡Viva! 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 ¡No tenemos un crew para mí! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya la rey! ¡Mmm! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡NOOOO! ¡No! Tu risa! ¡Me vale bola! ¡Me vale que me déjame! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Me vuelve a ganar tope! Voy a hacerle un chistocito, todo por darme muerte. Bueno, te vas a ver, ya te dije. Ah, no sé dónde tú quieras ponerle. ¿Ahí? ¿Qué le ponemos ahí? Vamos a ver si es cierto. a ver, es porque yo los combos de Rambo y si no me lo sé y me va ganando dos a veces me gana una tercera nunca aprendí a disparar con un arco y dices que eres un soldado ¿Otra vez? me lo adivinó ¿Vas a hacer un buen movimiento? ¿Cosotas? ¿Vas a hacer un buen movimiento? ¡Uy! ¡Hora de Dios! ¡Uy! ¡Qué buen guamazo tiene aquí! ¡Oh no! ¡Uy! ¡Y! ¡Ouah! Si te parece que failedat ¡aysí! ¡Ah! Si a poco si quieres ganar No se enoja. No se enoja. ¿En serio es triste? Bueno, me volvió a ganar. ¿Ya qué? Al que va a ser berrinche voy a ser yo, como ves. ¿Qué pasa? ¡De lanza! Bueno, me ganó 3 a 0. Ahora sí, me la aplico. Re sabrosa. A veces se gana, a veces se pierde. Y yo siempre pierdo. Así que, esperamos que les haya gustado el video. Si no se han suscrito, denle like. Y gracias por el apoyo. Vamos a estar subiendo videos. Y hay que continuar las historias que dejamos pendientes de los otros juegos. Así que, nos vemos la próxima. Despídete. Adiós.